Música Buenas tardes, Almería lo ha vuelto a hacer. Ha sido la gran protagonista de la Feria Internacional del Turismo con el acto organizado por la Diputación Provincial en el que el cantante almeriense David Bisbal y Eugenia Martínez de Rujo han contado las excelencias de una tierra que se va a convertir en uno de los destinos preferidos para pasar este verano 2021 debido a sus magníficas condiciones y también a la seguridad en materia de COVID. Hoy se ha presentado el mapa turístico de inversiones para la provincia y conocer así nuestro fondo marino, un mapa en el que se enumeran 80 inversiones diferentes. Para ello, David Bisbal ha sido el embajador de nuestra tierra y ha destacado la biodiversidad marina de Almería, destacando un entorno que ha calificado de maravilloso. Bueno, a mí me parece una herramienta fabulosa, principalmente por lo que he dicho, por el turista que quiere venir a Almería a no solamente bucear, sino a disfrutar de sus vacaciones y que eligen como Almería el lugar donde quieren empezar a formarse como buceadores. Hay muchísima gente que le he preguntado, oye, buceas, ¿te gusta este deporte? Sí, estoy esperando a veranear en Almería para sacármelo en San José, por ejemplo. En multitud de ocasiones me he encontrado ese caso y me gusta muchísimo. Es un sitio que está perfectamente conservado, que hace falta, que se conserve los parques naturales, la naturaleza en general y en este caso también el mundo marino. Y creo que es muy, muy importante tomar conciencia en este aspecto y creo que Almería, si una cosa me impresionó, fue en esto. Y el Ayuntamiento de Almería ha licitado las obras de urbanización del Barrio Alto con una inversión de más de un millón de euros. Se trata de traba del trabajo que se inicia después de un complejo proceso de expropiación de todo el suelo de más de un centenar de fincas. La intención del Ayuntamiento de Almería no es otra que mejorar las condiciones de un barrio que se enclava en el mismo centro de la ciudad y que vendrá a responder a los anhelos y las reclamaciones históricas de los vecinos de esta zona. Y bueno, pues va a transformar toda la fisionomía del barrio junto con las actuaciones que ya en su momento por otras corporaciones se han venido realizando. El objetivo final es poder atender todas las demandas históricas que nos han venido haciendo los vecinos y transformar un barrio que necesitaba de una actuación integral. Almería Ciudad será protagonista hoy y lo va a ser como destino seguro frente al COVID-19. Ha sido certificado el Instituto para la Calidad Turística Española, ICTE, que en el marco de la Fere del Turismo va a celebrar esta misma tarde una nueva edición de la Noche Q en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid. Aprovechando precisamente su estancia en Futur, hoy nos va a atender en directo, para este informativo, el concejal de promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, que se encuentra en el mismo lugar de IFEMA. Concejal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Bueno, pues Almería Ciudad, decimos, no puede faltar a esta cita y en el marco de la misma va a ser esta tarde reconocida como destino seguro frente al COVID-19. Bueno, y no solamente nos van a reconocer como destino seguro, nos van a reconocer como uno de los seis destinos más seguros de toda España. Yo creo que eso es una certificación muy importante, además la hace el Instituto de Calidad Turística, de la que depende el Ministerio de Turismo. Va a ser la ministra de Turismo en persona la que le conceda ese galardón al alcalde de Almería como representante de toda la ciudad. Pero sin duda estamos ante una de las noticias mejores y más importantes que podíamos tener en Almería Ciudad de cara al turismo, porque al fin y al cabo lo que están buscando ahora los turistas es un destino seguro, un destino fiable, un destino que provoque certeza y seguridad a los turistas y qué galardón más importante es que nuestra ciudad, el municipio de Almería, sea uno de los destinos más importantes a nivel de seguridad de toda España. Estamos hablando de Almería, Torremolinos, Lanjarón, Marbella, Málaga y el puerto de la cruz en Tenerife. Pero concejal, ¿cómo se ha conseguido y cómo se ha llegado a conseguir esta excelencia que se pone encima de la mesa? Bueno, esto es un trabajo de largo recorrido y que ha sido francamente muy difícil. Y en esto desde luego quiero agradecer a todos los trabajadores del área de promoción de la ciudad que este trabajo se ha conseguido sin duda gracias a ellos. Gracias también a los hoteles, gracias a muchísimos establecimientos, muchos colaboradores que hemos tenido. Todo arranca en el mes de marzo. Cuando en el mes de marzo del año pasado a todos nos confinaron en casa con la temporada de verano prácticamente a las puertas, pues fuimos el primer municipio de toda España en conseguir elaborar en este caso un plan de contingencia turística en cuanto al COVID. A raíz de ahí fueron muchos los municipios que siguieron la línea de Almería Capital, pero nosotros fuimos los primeros en tenerlo y aprobarlo. En segundo lugar, fuimos también de los primeros municipios de toda España en conseguir el certificado de seguridad que daba el ministerio con una importante auditoría que era el sello Safe Tourist Certifier. A partir de ahí, como digo, otros ayuntamientos también se sumaron, pero nosotros fuimos de los primeros. Y hemos sido los primeros en muchísimas certificaciones de calidad, de protocolos, como también hemos sido los únicos en toda España que han analizado la posibilidad de que hubiese COVID en los aseos de las playas, en las duchas de las playas. E incluso hemos estudiado, junto con el Hospital Torre Cárdenas y la Universidad de Almería, la posible transmisión de COVID en arena y agua de la playa. Eso, como digo, somos los únicos que lo hicimos. Y todo eso es lo que el ministerio ha reconocido a Almería Capital como uno de los destinos más seguros de toda España para poder ejercer la actividad turística. Carlos, durante la gala que se va a celebrar esta tarde, recordamos, como en las anteriores ediciones, el ICTE va a hacer entrega también de las nuevas certificaciones de la marca Q a los establecimientos que hayan obtenido este distintivo. En este sentido, el propio alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, va a recibir las cuatro banderas Q de calidad que se unen también a las dos banderas azules que ya tiene la ciudad de Almería. Efectivamente, también el Instituto de Calidad Turística de esta noche nos concede las cuatro Q de calidad que ya disponía el municipio de Almería. Las hemos revalidado. Hemos revalidado también las dos banderas azules y también una certificación que hoy no se nos entrega, pero que también tenemos la playa del Palmeral, en el Zapillo. Es la única playa de toda la provincia de Almería que dispone de la certificación 17.001, que es la certificación en materia de accesibilidad. Esto encaminado, sobre todo, a todas las políticas y todas las inversiones que hemos hecho en relación a la accesibilidad, convirtiendo ese punto de la playa en un punto accesible 100%. Bueno, pues, todos estos son reconocimientos que vienen, como digo, a ser el resultado de un trabajo muy largo, un trabajo donde el Ayuntamiento de Almería ha hecho un gran esfuerzo, donde seguimos haciéndolo, donde prácticamente todas las temporadas de playa vamos sumando nuevos galardones, vamos sumando nuevas inversiones, nuevas actividades. Y yo creo que, bueno, pues muy contentos, ¿no? Rafa, muy contentos de que se nos galardone, vayamos, como digo, renovando todas las certificaciones, porque es el fruto de un gran trabajo que no hace solamente el Ayuntamiento de Almería, que hace toda la ciudad de Almería en las diferentes facetas, desde empresas privadas, la propia actitud de los almerienses es muy importante a la hora de respetar las normas de uso de las playas. En definitiva, entre todos, colaboramos para que Almería sea puntera en este ámbito y hoy, por fin, el Ministerio nos lo reconoce así. Además, la presencia del destino turístico, Carlos, Almería Ciudad en Fitur va a servir también para presentar mañana viernes, en la feria turística más importante, recordemos, de España y una de las más importantes del mundo, la nueva campaña promocional. Si hay que empezar, que sea por la de Almería, ¿no? Efectivamente, una campaña publicitaria de ámbito nacional que ya pusimos en marcha el verano pasado, que vamos a volver a poner este año y que su eslogan, como muy bien has dicho, es, si hay que empezar, que sea por la A de Almería. Porque todas las cosas, cuando empiezan, empiezan por orden. Y la primera letra de nuestro alfabeto es, evidentemente, la A, la A de Almería. Y jugamos con todas las palabras que pueden conjugar, bueno, pues la ciudad de Almería en torno a la A. Es una campaña muy atractiva, una campaña muy fresca, muy divertida, que viene a reflejar, pues, los grandes logros de Almería, las grandes ventas que podemos hacer de nuestra ciudad. Tendemos patrimonio, tenemos sol y playa, tenemos turismo también deportivo, tenemos turismo de congreso, una gastronomía que es inigual en el resto de España, un patrimonio, como he dicho, importantísimo, con una gran red de museos, tenemos comercio, y sobre todo, lo que vendemos con esta campaña es el turismo que se le denomina ahora turismo slow, un turismo tranquilo, un turismo que el turista nacional está buscando como destino, son ciudades medianas o pequeñas, ciudades que no te obliguen a coger un metro o un taxi para recorrerla, sino que se puedan recorrer a pie, turismo fácil, accesible al aire libre, que compagine muy bien el sol y playa con otro tipo de actividades, y yo creo que en ese aspecto, la A de Almería, esa campaña que lanzamos, va a reflejar muy bien, y vamos a ir a la caza del turista nacional para que Almería sea, como digo, un destino muy atractivo a lo largo del verano y también en el invierno. La última, concejal, Fitur es un marco ideal para mantener encuentros profesionales con el sector, para conocer las últimas tendencias y el futuro después de este anus horrible, se puede decir, debido a la pandemia. ¿Cómo están siendo estos encuentros que está manteniendo el Ayuntamiento de Almería con los distintos turoperadores, con todos los encuentros comerciales que se pueden llevar a cabo? Bueno, pues son encuentros muy fructíferos que además la mayoría de ellos pues desembocan luego en convenios de colaboración que vamos a desarrollar a lo largo del año. Hoy hemos tenido una firma de un convenio con Movelia, que es un portal muy importante de venta de tickets en cuanto a autobús y tren, pero sobre todo centrado en el autobús, a la caza sobre todo, pues de ese turista que se acerca a Almería vía autobús, un turista más de cercanía, con provincias limítrofes, como puede ser Jaén, como puede ser Granada o puede ser Murcia, pero también gente que viene de Madrid, donde hay azañas de publicidad, como digo, para poner a Almería en ese sector que es muy interesante. Vamos a tener también esta mañana una reunión, esta tarde, perdón, una reunión con AENA, con los aeropuertos, sobre todo para analizar qué campañas podemos poner en marcha para abrir nuevas rutas aéreas que conecten a la ciudad de Almería con otros sitios de España y también de Europa. Y bueno, pues un sinfín de reuniones que tenemos también con empresas del sector privado que pueden ofrecer servicios, que pueden ofrecer nuevas actividades en la ciudad de Almería. Yo creo que es una feria más recortada en cuanto a la foro que otros años, por motivos lógicos, pero no recortada en actividad. Y esto es muy importante señalarlo. Aquí tenemos un ritmo frenético de reuniones. Es una feria que nos permite ver a empresas que no conocíamos, permite también ojear qué hacen otros puntos de España y permite también que los otros puntos de España visiten el stand de Almería y nos conozcan a nosotros. Pues Carlos Sánchez, concejal de promoción de la ciudad del Ayuntamiento de Almería, muchísimas gracias por atendernos y esperamos que la presencia de la ciudad de Almería en Fitur sea todo un éxito. Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo. Bueno, pues nosotros continuamos hablándoles de Fitur porque este jueves el stand de Costa de Almería ha vivido su día grande con la presentación de la oferta de toda la provincia. Para ello, el destino almeriense ha contado con dos embajadores de excepción, el cantante almeriense David Isbal y la diseñadora Eugenia Martínez de Irujo. El Fondo Marino de Almería ha sido el protagonista de la jornada de Fitur 2021 con la presentación de un mapa de inmersiones de todo el litoral almeriense. Los encargados de hacerlo han sido los embajadores de este año en Fitur de Almería, el cantante David Bisbal y la diseñadora de joyas Eugenia Martínez de Irujo. Ambos han recordado el día del rodaje del vídeo promocional en Almería destacando lo maravillosa que es nuestra tierra en diciembre, mes en el que se rodó. Las extraordinarias inmersiones que tenemos en toda la costa almeriense, son más de 80 inmersiones donde la gente pues con tiempo podrá preparar todas sus vacaciones. De verdad es maravilloso. La diseñadora de joyas Eugenia Martínez, embajadora de Almería este año, ha recordado lo bonito que fue la experiencia de estar en Almería y lo auténtica que es esta provincia, algo que le sorprendió y le gustó al mismo tiempo. Es un sitio que está perfectamente conservado, que hace falta, que se conserve los parques naturales, la naturaleza en general y en este caso también el mundo marino y creo que es muy muy importante tomar conciencia en este aspecto y creo que Almería si una cosa me impresionó fue en esto. Bisbal ha recordado que el buceo en nuestra tierra va más allá de una simple inmersión. Es una experiencia más amplia en una tierra que ofrece las cuatro estaciones del año en tan solo un día gracias a su diversidad. Javier Ulaneno García, presidente de la Diputación Provincial, ha destacado que en el Arco Mediterráneo no existe ningún otro sitio en ningún lugar con playas vírgenes como las de Almería. También ha destacado la guía de buceo que se ha hecho para los amantes de esta práctica. Una guía como esta no existe en ningún punto del Arco en España en ningún lado. En el Arco Mediterráneo español no existe. No os podéis imaginar el trabajo que ha hecho Juan Núñez con todos los clubes de buceo, con todos los biólogos, con toda la gente que ha trabajado para que esta guía sea hoy una luz, de ver la luz, porque vais a ver realmente lo que significa vaciar el Mediterráneo en los 217 kilómetros de costa que tiene Almería. Vais a poder apreciar el trabajo tan, tan, tan detallado, tan exhaustivo y tan riguroso que se ha hecho para todos los amantes del buceo. El buceo va en auge. Nosotros tenemos un clima medio de nuestras aguas de 17 grados durante todo el año. Por tanto, el buceo desestacionaliza el turismo y teníamos que coger ese segmento turístico y qué mejor que una persona como David que le ama el buceo, por supuesto, acompañada de una gran embajadora como es Eugenia. Y por tanto, estamos muy contentos por la realización y que esta guía vea la luz después de cinco años de trabajo que lleva realizándose. Por otro lado, el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo, sigue trabajando para impulsar la llegada de los cruceros a la capital almeriense según vaya mejorando poco a poco esta pandemia. El tema de cruceros ya se nos ha hecho con antelación que en octubre viene uno de los más grandes que hay a nivel mundial. Es uno de los cruceros más grandes, nunca ha visitado Almería y lo vamos a tener probablemente si no pasa nada en octubre. Ahora yo voy a Fitur, hay varias reuniones con Naviera, también con San Cruiser y luego hay una cosa muy importante que se tomó la decisión una vez que yo tomé posesión que era bajar el 40% de la tasa del atraque a los cruceros. Por lo tanto, es una iniciativa más. Abremos ahora la página municipal y les contamos que el Ayuntamiento de Almería ha sacado ya a licitación los trabajos de urbanización del Barrio Alto. Una actuación muy demandada que va a suponer una auténtica transformación de una zona enclavada en el mismo centro de la ciudad de Almería. Ubicado en el centro de la ciudad, Barrio Alto afronta una importante transformación que sus vecinos llevan años demandando con un presupuesto de más de un millón de euros y ocho meses de plazo de ejecución, el Ayuntamiento ha sacado a licitación los trabajos de urbanización de este espacio que afecta a las calles Pancho, Verbena, Martínez o Plaza Hornero, entre otras. Sí, por fin hemos podido sacar la licitación de las obras de urbanización de lo que va a ser el nuevo Barrio Alto. Y digo por fin porque ha sido un proceso muy largo, muy complejo donde hemos tenido que hacernos con la propiedad de un buen número de inmuebles con una inversión de más de dos millones de euros. A esa inversión se añade ahora la que se va a ejecutar con la urbanización un millón y bueno pues va a transformar toda la fisonomía del barrio junto con las actuaciones que ya en su momento por otras corporaciones se han venido realizando. El objetivo final es poder atender todas las demandas históricas que nos han venido haciendo los vecinos y transformar un barrio que necesitaba de una actuación integral. Los trabajos de urbanización en Barrio Alto permitirán la actuación sobre una superficie superior a los 8.800 metros cuadrados. Las parcelas resultantes facilitarán la construcción de 106 viviendas y locales comerciales incluyendo nuevas dotaciones, mejoras de la red diaria y espacios libres. Y a finales de este mes en este caso de mayo el área de urbanismo del Ayuntamiento de Almería espera iniciar las obras de remodelación de la plaza de la Administración Vieja Calle Mariana y Juez. A la espera de recibir los permisos de la Consejería de Cultura la intención municipal no es otra que arrancar estos trabajos en la calle Mariana siendo la primera vía que se vería afectada en cuanto al tráfico se refiere. El proyecto contempla una mejora en la conexión entre Plaza Vieja y Plaza Administración Vieja y a su vez conectadas con la calle Juez y calle Pósito con el diseño de dos escalinatas y una fuente. Además se plantea una prolongación natural de la calle de las tiendas quedando a solo nivel y restringida al tráfico solo para los residentes. Sí, sí todas las previsiones se cumplen nuestra intención es poder iniciar la obra el 31 de mayo o el 1 de junio y bueno pues iniciar con una obra que va a ser emblemática para el casco histórico. Va no solo a mejorar el aspecto más estético de la zona sino que además pues va a suponer una intervención que va a abrir una nueva perspectiva de la Plaza de la Administración Vieja con respecto a la Plaza Vieja. Abrimos un nuevo arco una nueva entrada con una fuente ornamental que bueno va a cambiar absolutamente el aspecto de esa zona tal y como lo conocemos. Hoy se reabre al tráfico la carretera del Cañarete que une Almería como saben con Aguadulce que ha permanecido cerrada desde el pasado mes de septiembre. Nos informa desde esta misma zona nuestra compañera Mar Diez. Después de casi ocho meses de obras por fin se abre al tráfico la carretera del Cañarete un alivio para cientos de conductores que cada día se desplazan desde la capital al poniente o viceversa y que durante este tiempo han tenido que soportar importantes retenciones de tráfico en esta zona. Como decimos finalizan unos trabajos de emergencia que se han llevado a cabo tras los desprendimientos que se produjeron el pasado mes de diciembre. A partir de este momento se va a llevar a cabo un estudio geotécnico que va a determinar el estado de esta montaña para tomar decisiones y acometer una futura actuación que pueda resolver estos problemas de desprendimientos. Como decimos se soluciona un problema de tráfico y de retenciones pero también se pone punto y final a un trayecto y paseo saludable del que han disfrutado cientos de almerienses sobre todo durante los fines de semana que han podido contemplar este paraje con vistas singulares. Llegados a este punto vamos a conocer los datos de coronavirus con subida de los casos de contagios en Andalucía y también ojo aquí subida en la provincia de Almería. En la región se cotabilizan hoy 1.412 nuevos positivos lo que supone más de 250 casos con respecto a la jornada de ayer. Destacan las provincias de Sevilla 475 Granada 210 o Málaga con 200 casos hoy descenso eso sí del número de hospitalizados en Andalucía con 65 de los cuales 28 pasan a la UCI hoy tenemos que lamentar 13 fallecimientos más. En cuanto a la provincia de Almería lo ven ustedes en el gráfico hoy subimos ligeramente hasta los 66 positivos es decir 20 casos más que ayer un total de 3 nuevas hospitalizaciones 4 de ingresos en la UCI y eso sí afortunadamente hoy ninguna víctima mortal la tasa de Almería Capital desciende a los 141 puntos casos por cada 100.000 habitantes El Partido Popular ha detallado hoy parte de las infraestructuras educativas que van a poner en marcha la Junta Andalucía con el plan 2020-2027 y que en la provincia pasa por mejorar la climatización de las aulas así como mejorar técnicas de saneamiento reforma de comedores y nuevas aulas La bioclimatización de los centros educativos es una de las actuaciones que se van a poner en marcha en la provincia dentro del plan de infraestructuras educativas aprobado por la Junta de Andalucía de cara a los próximos siete años Este permitirá que en una provincia como en Almería tan calurosa los alumnos puedan tener una climatización adecuada y que además contamine menos Va a permitir que poco a poco los centros educativos de la provincia tengan unas condiciones climáticas mucho mejores que las que tenían hasta ahora Eso implica que a lo largo de los próximos años se van a realizar más de 400 actuaciones en la comunidad autónoma de Andalucía y se van a invertir 140 millones de euros Ramón Herrera parlamentario andaluz del Partido Popular ha destacado que en su formación las actuaciones se comprueban con hechos no con promesas Nos felicitamos también por la construcción o ampliación de nuevos centros en Almería en este año que se inicia Son cinco actuaciones por un valor de 18 millones de euros que van a llevar creación de nuevos colegios en zonas en las que se necesitaba como por ejemplo en la vega de acá de Almería son zonas en las que el crecimiento de la población además una población joven que tienen niños hacen necesarios que se lleven a cabo este tipo de creación de centros Almería El Ejido y Roquetas serán los tres municipios como sabéis en los que se va a llevar a cabo Desde la Junta de Andalucía han comenzado también la retirada de Amianto en seis centros educativos de la provincia aunque su intención es retirarlo en todos Tras la visita realizada por la Secretaría Autonómica del Partido Socialista de Andalucía Susana Díaz y las críticas sobre el Colegio de Vicar que proyectó el Partido Socialista y según ella se ha apuntado tanto el Partido Popular el parlamentario andaluz del Partido Popular Ramón Herrera ha querido contestarle Nosotros planificamos ejecutamos y terminamos Nosotros nos comprometimos a terminar la Autovía de la Almanzora y hemos cumplido los plazos se han licitado están ya el último tramo finalizando Nosotros nos comprometimos a que estuviese el materno infantil equipado se ha hecho Nosotros nos hemos comprometido a la construcción del Hospital de Roquetas está licitado es decir Nosotros nos hemos comprometido a la conexión de la A92 está en estudio es decir lo importante no es prometer es lo que antes decía cuando uno incluye algo en los presupuestos efectivamente ellos habían incluido en los presupuestos el colegio de Vicar muy bien nunca lo habían ejecutado decían colegio en Vicar se incluía una partida y esa partida se quedaba ahí año tras año Hablando de educación la Universidad de Almería y la Internacional de Andalucía han firmado junto al alcalde de Abedez Blanco el convenio para desarrollar la 20 edición del Festival de Música Renacentista y Barroca una iniciativa que cuenta con un programa variado y propiamente humanista y que además este año tendrá muy presente la realidad social actual de ahí que se haya organizado una conferencia titulada Música Confinada también se ha reservado un espacio a los compositores con el fin de visibilizar el papel de las mujeres en la música un evento cultural que este año se va a celebrar del 3 al 31 de julio La firma de este convenio revela por tanto que la mejora de la situación sanitaria permitirá la renovación de uno de los proyectos culturales de más peso sin duda en nuestra provincia Se trata de un festival con 19 años de historia que se ha convertido en un referente nacional e internacional de la música la cultura y la historia de los siglos XVI al XVIII Belblanco como ustedes bien saben es un pueblo de muchos recursos turísticos de mucho patrimonio si se habla de Belblanco pues todo el mundo enseguida piensa en el castillo en la cuadra de los letreros pero también tenemos patrimonio inmaterial y en este caso y cada vez más cuando se habla de Belblanco se habla del festival de música renacentista y barroca El festival es un éxito pero yo diría más es un éxito y es una emoción compartida porque cuando un festival se consolida durante 20 años hay algo más que una buena programación hay implicación hay cooperación hay emoción a la hora de decir está de nuevo el festival de Belblanco COAG exige la inmediata paralización de los acuerdos comerciales con marruecos la organización agraria almeriense pide a Europa no ceder ante el chantaje de la dictadura marroquí que utiliza una crisis humanitaria para conseguir sus fines políticos hemos remitido un escrito a las autoridades comunitarias para que suspenda el acuerdo comercial en materia agrícola que la Unión Europea tiene establecido con la dictadura marroquí después de lo que estamos viendo en la frontera española no puede ser que Europa mantenga con una dictadura como es la marroquí que utiliza cualquier arma cualquier herramienta para conseguir sus objetivos políticos como es la crisis migratoria que existe entre África y Europa como estamos viendo estos días para conseguir sus objetivos por lo tanto exigimos la paralización de este acuerdo un acuerdo que solo beneficia a los fondos de inversión y a la propia oligarquía marroquí y que de una vez por todas Europa no siga sometida al chantaje que Marruecos permanentemente plantea ante estas situaciones además exigimos que las autoridades españolas y nuestros representantes políticos los representantes políticos españoles en el Parlamento Europeo digan ya de una vez basta a estos acuerdos comerciales en sucesos les contamos que la Policía Nacional ha detenido en Almería un delincuente especializado en la técnica del rifi contaba con un amplio historial delictivo y su salida de prisión coincidió con el tiempo en el aumento de los robos haciendo uso de esta modalidad delictiva practicaba butrones o agujeros en las naves industriales por medio de los cuales accedía a su interior y se apoderaba de los objetos de valor que allí se encontraban mediante esta técnica la Policía Nacional en Almería ha podido comprobar como en al menos tres ocasiones accedió a naves industriales en el último de sus golpes se hizo con un botín consistente en herramientas varios teléfonos móviles y 2000 euros en efectivo el aumento de este tipo de delitos coincidió con la salida de prisión de esta persona después de haber cumplido una condena por hechos similares el arrestado ha pasado a disposición judicial acusado de tres delitos de robo con fuerza pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.interalmeriatv.com los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con toda la información deportiva a través de la TET